La misma moción que yo había presentado el día de ayer y por la que votaron en contra. Aquí hay que decir las cosas, aquí hay que decir las cosas efectivamente de manera transparente y de manera frontal. La misma moción, cambiando cuatro palabras y cambiando una fecha, no el martes sino el día lunes que sea una sesión. Realmente, presidente, yo creo que y colegas asambleístas, creo que si el país requiere que la institucionalidad se fortalezca en una democracia, entonces tenemos que hacer las cosas no sobre la base de un cálculo, sino sobre la base en realidad de lo que estamos, del requerimiento que nos está haciendo nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, presidente.